¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una historia más de gato encerrado, los misterios del deporte sin resolver. Ahí aparecen nuestras redes en pantalla para que le den clic, pongan dedito arriba en me gusta y activen la campanita de notificaciones de YouTube. Sin duda, México se ha caracterizado por tener a los boxeadores de mayor corazón, de mayor entrega y de calidad inclusive a nivel mundial. Prueba de ello es nuestro deportista y la historia que les tocaremos el día de hoy. Salvador Sánchez, un hombre que tenía calidad en los puños, que tenía movilidad, una muy buena pegada, un tremendo uppercut y además una defensa increíble, inmaculada. Salvador Sánchez salió del gimnasio modesto de Santiago Tianguistengo allá en el Estado de México y surgió hacia la popularidad por estas características antes mencionadas. Un hombre muy humilde, carismático, que empezó a ganar peleas. Sin duda, la que todos recordamos, a pesar de que fue en los 70's, fue contra Wilfredo Gómez. Una paliza que le dio a este peleador, prácticamente le dejó los guantes marcados. Hubo mucha polémica durante los meses previos, en donde el boricua se burlaba de Salvador Sánchez y decía que era un pobre peleador, que no le iba a dar batalla. Y lo masacró. Simplemente hizo con él Salvador Sánchez lo que quiso. Y después vino la tragedia. Salvador Sánchez, les decía, con poco recurso económico toda su vida, comenzaron a llegar los millones de dólares hacia sus bolsillos. Y siempre, desde muy pequeño, cuando estaba él en la escuela, veía revistas y estaba ilusionado con un Porsche, ¿sí? Un Porsche. Lo compró, se dio el lujo de hacerlo, lo podía realizar, pero quién se iba a imaginar que en ese iba a perder la vida. Se alocó, como decimos, desafortunadamente, y Salvador Sánchez tomó su auto, iba a un entrenamiento y dicen que a más de casi 190, 200 kilómetros por hora, estrelló su Porsche y desafortunadamente perdió la vida Salvador Sánchez cuando apenas estaba haciendo el verdugo de los boxeadores de alto nivel. El 12 de agosto, a las 2 de la mañana, impactó su Porsche frente a una camioneta Ford, esto en el camino de Querétaro hacia San Luis Potosí. Y ahí quedó la historia de Salvador Sánchez. Tenemos algunas preguntas en Gato Encerrado. ¿Qué hubiera pasado con Salvador Sánchez si no hubiera tenido el Porsche en mente desde pequeño y no lo hubiera comprado? ¿Qué hubiera pasado si alguien le hubiera recomendado no exceder los límites, sobre todo de velocidad? ¿Qué hacía Salvador Sánchez en esta carretera a las 2 de la mañana, cuando sus entrenamientos iniciaban a veces a las 5 o a las 6 de la mañana, con largas sesiones maratónicas físicas? ¿Hasta dónde hubiera llegado Salvador Sánchez? ¿Hubiera sido el mejor boxeador de todos los tiempos, superando inclusive a Julio César Chávez? Todas estas son preguntas que se quedarán sin resolver, porque aquí, sin duda, hay gato encerrado.